Está con nosotros Luis Gajardo, que es de la población Las Rosas, y está tanto molesto, yo lo noto, póngame cara de molesto, sí, tiene cara de molesto, porque le quiere instalar una palmera. Una palmera de la noche o de la mañana. Ah, o sea, que nazca así, pum, palmera. Claro, una antena. Ah, le van a poner una antena. Una antena. Disfrazada. Una antena disfrazada de palmera. Ay, cuéntenos qué es lo que está pasando, Luis. Se trata de, en el pasaje Ambrosio-Higgin, como a 150 metros de Rengo. A ver, hablemos entonces, ¿cómo llegamos a la población Las Rosas para que nuestra comunidad se ubique? Sigue aquí por... Por Rengo. Ya, el estadio, un poquito más allá está la... El primer pasaje pasando el estadio al sur. Ya, perfecto. 150 metros de Rengo hacia el sur. Ya. Hay un taller mecánico del señor Manuel Luna. Ya. Que está instalando una antena telefónica en un sitio que tiene 25 por 25. Ah, chiquitito. Chiquitito. La antena le queda a la cama del vecino del lado como a 3 o a 4 metros. Ajá, ya. Hay demasiada gente... ¿Y cómo sabe que va a instalar la antena de ustedes? Porque pasamos acá al rato por ahí. Ah, y están las bases ahí. Están las bases, incluso los inspectores de obras municipales la pararon antes de ayer. Ah, pararon ya la antena haciendo la presentación. No, no, los inspectores pararon porque no tienen ningún permiso legal. Ah, ya. Pararon en ese sentido. Frenaron. Ya, perfecto. Ya. Estos señores trataron... Trataron... Los inspectores el día... Antes de ayer pararon. Les dijeron que no podían continuar. Ayer en la mañana llegaron un camión tronco. De esos... Tronco, ¿qué se llama? Con cemento hecho. Abrieron, instalaron las parrillas, pusieron los pivotes y concretaron todo. Y los inspectores llegaron ahí tipo 11 de la mañana. De nuevo. De nuevo y según les pasaron un parte. Ya, es lo que se dice, digamos. Lo que se dice. Yo creo en eso, que se acuerde el señor Luna, que para el temporal grande, toda la Junta de Ciudad no lo ayudó. No es una persona que no tenga. Ahí en la nueva amanecer se le regaló un departamento sin ni uno. Y tiene un taller trabajando más de 25 años y no ha apostado con nada. No tiene ni un permiso de nada. Entonces, que se decir que es un vecino mala leche. Pero aboquémonos más ahora al tema de lo que estamos haciendo. Por eso le digo. Y ahí, en esta población, en los pasajes, hay demasiada gente enferma. Ya. Ya, pero usted va a decir que van a hacer una protesta. No, vamos a dar a Saere. Lo que los poblantes sienten, porque son tan enfermos, y la antena les va a quedar ahí. Y la radiación de la antena, por lo que me comunicó un caballero de Santiago, un amigo, que hace un radiel. Mientras más baja, agarra un radiel de 200 metros. Ya, entonces ustedes van a protestar esta noche, me decía. Hoy día, hoy día, ojalá los acompañen. Que sea pacífica, sí. Ojalá los acompañen todos los poblantes, la población arrosa y los que quieran ir, ojalá, por tratar de hacer la protesta, para que todos sepan de qué se trata. Bueno, ojalá que prime un poco la conversación ahí, con el señor Luna, los otros viendo. Por eso, llegar a acuerdo, conversar. Conversen. Claro, para ver qué se puede hacer, porque no creo, si hay tanta gente enferma, ahí apegado a la antena, hay un caballero que tiene más de 90 años, la hija que lo atiende tiene asma, entonces ya vamos por lo humano. Claro. Bueno, esto lo van a hacer ver ustedes, nosotros también vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Claro, ojalá los acompañen Canal 5 y Radio Ancoa, por lo menos para tener más fuerza, porque estamos hechos en Chile, si no fuera por la prensa, los poblantes valemos harto poco, porque por la prensa se sabe todo lo que pasa. Bueno, le agradezco a Luis Gajardo que haya venido a estar con nosotros, de contarnos sus... A nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa con todas las poblaciones, los sectores, todo Linares nos interesa. Sí, por eso da gusto conversar con personas que saben de esto. Yo soy un simple camionero, primera vez que me encuentro en este tete. Ah, sí. Claro, pero me da, no sé, anoche no dormí pensando, si yo tengo marcapazo en el corazón, tuve cómo hacerlo. Ayuda de un palentón que es medio paleteado, lo hice, pero esa gente que está postrada gastándose ahí, hay un niñito que, ahí, donde es negro que llamamos, es enfermito. Ahí, apegado más atrás, hay una señora que tiene cáncer, la del punto azul, está radiándose. Entonces, yo creo que el señor Luna póngase la mano en el pecho y diga, bueno, mi Dios me ha ayudado a mí, ayudemos a los demás. Bueno, le agradezco, don Luis, que haya estado con nosotros. Ya, muy agradecido al Canal 5. Muchas gracias. Y quien lo que pueda servir, aquí estoy.